Bueno, primero que nada, un partido complicado, un partido muy trabado. Finalmente no se dio la victoria, pero Platense está jugando cada partido como si fuera una final y eso se nota dentro del campo de juego. Sí, sabemos que para nosotros son finales, estos equipos son directos, así que hoy teníamos que buscar la victoria. Creo que el equipo lo intentó, no se pudo, pero bueno, el punto es muy válido, así que ya ahora pensar en el próximo partido. Hay muchas cosas que destacar, creo yo, que desde el primer tiempo, que realmente se vio un Platense superior. ¿Se puede llevar eso a los 90 minutos en trabajo del equipo? Sí, sí, se puede. Creo que también el partido te va dando la forma de juego. Ellos por ahí se plantaron muy abajo y salían de contra. Por ahí costó entrarle, pero bueno, creo que el equipo intentó hasta lo último y nos quedamos con el punto, que es muy válido. Y también se te vio como muy laborioso en la labor ofensiva hoy. Que colaboraste mucho cuando se encontró el espacio, pero también ellos se veían un poco flacos desde los costados, exceptuando al lado de Quintero. Quizá hoy fuiste una de las claves para ser peligro para Sarmiento. Sí, puede ser, intentamos por los costados, sabíamos que ellos metían mucha gente en el área, el juego era por los costados, pero bueno, no se dio, pero como te dije, hay que seguir trabajando, seguir intentando y ya la Platense es lo más alto. Bueno, muchísimas gracias, simpático. No, de nada.